Bienvenido George a Programa Satélite, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos pues muy agradecidos a Dios de tener la oportunidad de poder trabajar, aunque sea en la parte de domicilio, el gobierno nos permitió a los restaurantes tener esa puerta o esa salida a esta situación. Bueno, 60 años de tradición, se dice fácil, pero pues es toda una historia. Tengo entendido que a lo largo de la historia de este restaurante, ustedes han vivido situaciones difíciles y han podido reinventarse. ¿De qué manera se han reinventado? Digamos, han cambiado un poco el menú, lo han hecho más sencillo. Imagino que todavía, por supuesto, una de las cosas que se destaca del restaurante de ustedes es la calidad de los productos que ustedes usan en la preparación de sus platos. ¿Cómo han manejado la situación en general? Bueno, nuestro restaurante, como tú mismo lo dijiste, tiene ya, ahora en octubre cumplimos 60 años de estar funcionando. Fueron mis padres que lo inauguraron, Ernest y Lilian Reyes. Ellos llegaron de Francia. Y siempre hemos mantenido una carta con unos platos, digamos, de la alta gastronomía, platos muy típicos de Francia, ¿verdad? Sobre todo enfocado al tema, pues, de las carnes, aunque también tenemos una buena gama de marisco, de pescados. Entonces, en esta época, sí, nos tocó adaptarnos a la situación. Entonces, nuestra carta sufrió unas pequeñas variaciones donde conservamos las recetas tradicionales, pero adicional a esto, llegamos a ofrecer unos platillos más sencillos, ¿verdad? Para que las personas puedan disfrutar a diario, no necesariamente ocasiones especiales, sino que diariamente pudieran disfrutar de nuestros sabores en unos platillos, como te digo, más asequibles, más sencillos. Me llama la atención, me gustaría que contaras por qué tus padres decidieron venir a Barranquilla, Colombia. Me parece interesante, un austriaco y una francesa. ¿Cómo llegaron acá? ¿Por qué llegan ellos a Colombia? Es que mi papá trabajaba con las cadenas de hoteles internacionales, como la Intercontinental, la Sheraton y así, la Hilton. Entonces, en última instancia, cuando él trabaja con la cadena Intercontinental, tiene la oportunidad de venir a Colombia a trabajar en el Hotel Tequendama, en Bogotá. En Bogotá, sí. Y posteriormente, en el Hotel El Prado, que queda justo enfrente aquí del restaurante. Nosotros estamos ubicados en la Carrera 54, entre 70 y 72. Entonces, enfrente está el Hotel El Prado, que es un hotel que en estos días va a cumplir ya casi 100 años. Sí. Entonces, mi papá llega a Barranquilla porque lo trasladan para que él administre el Hotel El Prado, la parte de alimento y bebidas, y su zona playera Prado Mar, que todavía existe. Sí, sí, claro. En Puerto Colombia, por eso se llama Prado Mar, porque era la zona playera del Hotel El Prado. Es decir, los huéspedes podían ir, como en Cartagena, el hotel, este que es monasterio, tiene sus playas en las Islas de Rosario. Entonces, el Hotel El Prado tenía sus playas. En Puerto Colombia, en Prado Mar, también tenía unas cabañas y, obviamente, había un restaurante, una cafetería. Era un ambiente exquisito. Ahí había una isla que se llamaba Isla Verde y eso era una bahía. Entonces, venían los extranjeros y podían esquiar. Eso era muy bonito. Eso se dañó después por la sedimentación del río. Sí. Era muy bonito y mi papá, él administraba todo lo que era la parte de alimentos y bebidas de tanto el Hotel El Prado como la zona playera Prado Mar. Entonces, él viene por eso, porque años pasados, porque él llegó en la década de los 50 a administrar el Hotel El Prado, finales de los 50, pero él ya conocía a Colombia por unos viajes que había hecho en el pasado por Sudamérica, porque él también trabajó en cruceros. Él trabajó como chef en cruceros y él, al llegar a Sudamérica, conoció Colombia y siempre le llamó la atención Colombia. Pero entonces, te cuento, al ir y venir, por ejemplo, él iba a Puerto Colombia, regresaba y eso. Él observó que en el frente del hotel había un edificio donde se arrendaba un local. Sí. Él averiguó de quién era ese local. Era de la familia Pumarejo, ¿verdad? La señora Georgette Corcor de Pumarejo. Entonces, él se le pasó por la mente, bueno, ya es hora como que afundar mi propio negocio, mi propio restaurante y dejar de trabajar para las cadenas y asentarme con mi familia. Echar raíces. Claro. Y le encantó Barranquilla, mi mamá le encantó Barranquilla, sus flores, los árboles de la lluvia de oro, la flor de la cayena. Bueno, todo ese clima tan agradable de Barranquilla que había en esa época, en los años 60. Sí. Entonces, decidieron, tocó las puertas del local y le dijeron, le dijo, mire, señora, yo estoy interesado en arrendar el local, quiero hacer un recis, señor, como no, con mucho gusto. Y fue así como el 10 de octubre de 1960, aperturó las puertas del restaurante que sigue funcionando hasta el día de hoy. Uy, qué maravilla que ustedes asumieron ese legado y que lo han podido llevar de la misma manera, con la misma consistencia adelante. George, Cyril aquí, mira, para mí es un gusto, de verdad, saber que es un restaurante que tiene esas influencias francesas aquí en la ciudad, porque yo pasé mucho tiempo en Francia viviendo, estudiando, y a mí me gusta mucho la gastronomía francesa. Yo sé que, por ejemplo, recién tenemos la noticia hace, ¿qué, un mes y medio, más o menos, dos meses, que precisamente por la pandemia el restaurante Balzac cerró en Bogotá, ¿no? Y entonces, ¿crees que quizás por el, precisamente el tamaño al restaurante, que siempre ha sido un restaurante con un espacio íntimo, verdad, ha sido un poquito, digamos, hay un poquito menos dependencia del espacio mismo al restaurante que le hizo, le facilitó, digamos, hacer esta transición y poder, digamos, sobrepasar este momento, en contraste con lo que pasó a Balzac en Bogotá? Bueno, eso, pues, el hecho de que sea aún la familia que esté al frente del negocio y que realmente el negocio, el restaurante, como tú dices, o sea, el espacio no es así gigantesco, sino es un sitio que tiene una atmósfera muy francesa, es un, como dirá, Petit Estouin, donde la gente se siente feliz, se siente cómoda, se siente alegre, y bueno, el hecho así de que no tengamos un área demasiado extensa que mantener, eso pienso que nos ha ayudado a sobrevivir hasta el momento con el sistema de servicio a domicilio, a diferencia, pues, de otros restaurantes que, como tú mencionas, en Bogotá, que tienen unas casas grandísimas y ya es mucho más difícil mantener este tipo de establecimientos con un área demasiado grande. Sí. Mateo, sé que estás interesado en hacer una pregunta adelante. Bueno, mucho gusto hablar con usted, George. Una pregunta, porque analizando quizás la cultura gastronómica aquí en Barranquilla es una ciudad que ha crecido mucho, especialmente en los últimos años, como en esta franja, pero una cosa que he notado es que hay muchos restaurantes que cierran después de dos años. Ustedes han estado abiertos 60 años y, como dijo Karina, han pasado por muchas situaciones difíciles, no solo esta pandemia. ¿Cuál sería el consejo para las personas que quieren entrar al negocio o que ya están en el negocio de los restaurantes? Bueno, porque es un negocio que es de muchos detalles, empezando desde la calidad del tomate, la calidad del perejil, el frío de la cerveza, la calidad del hielo, la cebolla, el pepino, o sea, la decoración, la limpieza de las sillas, el detalle de limpiar los vidrios, tener las botellas organizadas. Bueno, es una cantidad de detalles que a veces las personas, pues, llega un momento en que se les puede salir de las manos, porque son muchísimos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Entonces, exigen mucho sacrificio, levantarse muy temprano, acostarse tarde, estar dispuesto a salir corriendo debajo de un fuerte aguacero, a buscar, de pronto se acabó la papa o la lechuga o el pan, salir corriendo para, o de pronto, justo está lleno el establecimiento y pum, se va la luz, y cosas así por el estilo. Entonces, exigen mucho sacrificio. Entonces, si la persona no está dispuesta, digamos, a eso es mejor que no ingrese en este mundo de la gastronomía. Bueno, y otra cosa que noto es que, bueno, hay un sacrificio de otro tipo en muchos restaurantes aquí en la ciudad. Algunos restaurantes sacrifican quizás la calidad de la comida por el escenario. Hay muchos restaurantes muy lindos, pero que no tienen, o bajan en la calidad después, en la comida. O sea, comienzan bien y después lo van tratando de sacrificar. Y por otro lado, no sé, George, pero he notado que los restaurantes que más han durado en la ciudad, número uno, los dueños siempre están allí. Sí, están involucrados. Están involucrados. Y número dos, la consistencia de la calidad. Es una cosa que estábamos... Y del servicio. Sí, es una de las cosas que estábamos diciendo precisamente a un amigo en común que tenemos que no entendía, por ejemplo, que Lyon realmente es el centro gastronómico de Francia. Y Karina y yo estamos explicándole que realmente no es Lyon, no París. Incluso París ha desmejorado mucho en los últimos 30 años en su calidad. Porque a pesar que hay restaurantes excelentes, muy elegantes, buscar los restaurantes buenos es más y más difícil. No, y el costo es mucho más alto. Exacto. No es tan accesible como lo es en Lyon. Y yo estaba explicando precisamente que en París ya hay pocos restaurantes donde los dueños son una familia. Mientras en Lyon hay mucho más restaurantes todavía que los dueños son... Es una familia y lo pasan de generación en generación. Mientras París se volvió muy corporativo. Sí. No sé si estás de acuerdo con nosotros en esa apreciación. Sí, claro. Tú vas a París y prácticamente encontrar... Lo que más se encuentra es un restaurante de cocina china, de cocina Thai, de cocina extranjera. Pero el verdadero sabor de Francia a veces es difícil de encontrar. Entonces tienes que ir y preguntarle de pronto al conserje del hotel o a un amigo, bueno, ¿dónde podemos ir a comer pero que sea cocina autóctona? ¿Dónde van a comer los franceses? ¿Dónde va a comer el señor de común y corriente? Que no sea estos restaurantes que te sirven, como te digo, cocina Thai, china, japonesa. En cambio, es verdad, en Lyon sí está el verdadero sabor. Se encuentra muchísimo más el verdadero sabor de Francia. La cocina, las aves, las carnes, las verduras, las frutas. Entonces, sí, es más el sabor de lo que es Francia allá que en París. ¿Ustedes formarán parte del piloto que está proponiendo la alcaldía de Barranquilla? Bueno, el presidente de Colombia le ha dado la potestad a los alcaldes de cada ciudad que evalúen la posibilidad de ir abriendo los restaurantes porque son ellos los que más conocen su área. Entonces, vamos a pensar directamente aquí en Barranquilla. Nosotros nos inscribimos en el plan piloto que es manejado por la alcaldía y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Nosotros nos inscribimos, sin embargo, la directriz de ellos es que los primeros restaurantes en ser autorizados para aperturar son los restaurantes que manejan terrazas al aire libre. En el caso de nosotros, no tenemos terraza, no tenemos esa, digamos, esa ventaja. Es mirar a ver el uso del parqueadero en sacar las mesas en las tardes, en las noches, colocar unas antorchas primero para un ambiente romántico y segundo para espantar la posibilidad de mosquitos como estamos en la época de lluvia. George, perdóname la pregunta, es un poquito personal, pero ¿usted se considera más francés o más barranquillero? La verdad es que estamos divididos. Tenemos una parte de nuestro corazón de donde vinieron nuestros padres y tenemos, nosotros estudiamos acá, en el colegio, en la universidad, todo fue aquí en Barranquilla. Entonces tenemos amor por, de donde llegaron nuestros padres, pero también tenemos amor a esta tierra que nos permitió trabajar, que nos permitió casar, que nos permitió tener nuestros hijos, que nos permitió, pues, vivir, disfrutar de la vida. Pues ya mis padres, nuestros padres fallecieron, pero disfrutamos de momentos muy agradables aquí en la ciudad. Y bueno. Bueno, su legado continúa con ustedes, no hay duda de eso. Pero si lo resumimos, por ejemplo, el fin de semana pasado estaban repitiendo el partido amistoso que se jugó antes que el último mundial entre Colombia y Francia. Sí. Entonces, digamos, en un partido semejante, que no fuera un partido amistoso entre la selección colombiana y la selección francesa. ¿Cuál escogería? Es el partido entre Colombia y Francia. Sí. Fácil, que gane el mejor. ¡Ah! Muy diplomático, muy diplomático. Muy diplomático. Bueno, George, de verdad, un placer haberte tenido acá. Es interesante escuchar, primero, hablar de una persona que lleva tanto tiempo junto con su familia en un mercado que no es fácil, que no es fácil conquistar. Pero no hay duda que han hecho historia y nos agrada que se hayan reinventado nuevamente y que estén allí. Y que ojalá sigan así hasta que la normalidad que todos estamos esperando vuelva, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias por este privilegio. Un abrazo para todos ustedes, para todos los que nos escuchan. Y, bueno, aquí a la orden, frente al Hotel del Prado. Servicio, pues, en este momento a domicilio. Y esperamos muy pronto poder atenderlo directamente aquí en nuestra casa, en nuestra mesa. Ojalá. Eso lo estamos esperando también. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando.